¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Dermarinov comentando un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí en The Call 2, parte número 2, volviendo al mismo sitio donde nos quedamos en el 1. Vale, bueno, nos quedamos aquí, en el mismo principio del mapa, este tío cada vez se le va mucho más la olla, y bueno, me habéis dado unos cuantos consejos, hay muchos que han dicho, bueno, han sacado unas cuantas frases, digamos, aludiendo el suicidio del creador de mapa, vale, y bueno, a ver, y bueno, me habéis dado una idea buena que voy a probar, a ver si funciona. Salta para empujar el bloque que se ha caído, eso es la pista, uy, estoy un poco tonto, eh, bueno, a ver, esa es la pista, coño, me cago en la puta, ya está. Bueno, a ver, esa es la puta pista, coño, esto no tiene nada que ver para esto, ¿vale? O sea, esto no, no es esto, lo que te dice ahí, no es para esto, y es que es verdad, es para, eh, eh, es para esto. Esto, que se cae, se cae, fallen, caído, cayó, que se cayó, eh, que se había caído, mismo, mejor dicho, has fallen, eh, bueno, pues eso, me habéis dicho, prueba no se quiere saltar para empujar lo que dice en el cartel, y yo, ¿qué coño dice este tío? Coño, si es que hay que hacer esto, me cago en la puta. Toma, como mola, toma, 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 madre mía tío, ¿a quién coño se le ocurre? Toma, toma, uy, toma, ¿a quién coño se le ocurre? Toma, esto, tío, ¿cómo coño? A ver, toma, toma ya, ¿alguien me puede explicar cómo coño se le ocurre a un tío y cómo coño hace esto? O sea, yo estoy saltando, y dirás, ¿estás pisando las pressure plates? No, mira, aquí no hay pressure plates, ¿cómo coño hace esto, tío? ¿Alguien me lo explica que entiende de redstone y de mierdas? Porque yo no entiendo. Es que esto es flipante, tío, o sea, me da igual lo que me diga la gente, esto es demasiado. Flipa, tío. Flipa, flipa, o sea, flipa. Señor de Cout, eres Dios. Pa. Y pa. Día, nigga. Día, día, día. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar el primer nivel! ¡Sí! ¡Madre mía! Nos ha... Ojo. Ojo al TP. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? ¿Qué coño? ¡Me muero! Uy, 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 uy. ¿No puedo salir? ¡Eh! No. ¡Eh! Dios, que se está cayendo a trozos esto Dios ¿Y ahora qué hago, tío? Madre mía, madre mía ¿Cómo salgo? Hostia, 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 hostia ¿Qué coño pasa? No, tío, ¿por qué? ¿En serio? Esto me habéis dicho, es el bloque 36 Sí, es cierto, es el bloque 36, sí Hostia Madre mía, madre mía, hermoso, tío Señor De Cout Amarillo ¡Es del Barça! ¡Hijo puta! ¿Es del Barça? ¿Qué? Aquí tiene que ir el amarillo, el rojo ¿No? Vale, a ver, ¿cómo muevo esto? ¿Salto? ¿No? A ver Salto Eh, aquí hay verdes y mierdas Vale, a ver, aquí tiene que ir ¿Eh? ¿Puedo explicar qué coño hay que hacer aquí? Tendré que subir otra vez Me da miedo ya por si me pierdo, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ver El tío, el tío, en serio Señor de Cout Un segundo No No Mierda, no funciona el aire otra vez Me cago en Dios, tío Y en Jesucristo Vale, a ver Yo que sé, vamos a No, 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 no ¡Eh! No No, no, no Uy No, 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 no Tenemos que ir por ahí Pero tenemos que hacer algo Algo hay por aquí seguro Algún botón o algo El señor, en serio El tío que ha creado estos mapas Yo creo que se merece Darle Un diploma Del dios De la redstone Y los comandos Que la gente dice que esto, Nacho Bueno En España Vale O sea, eh Tonacho controla un huevo Pero yo creo que este ¡Eh! Ah, no Esto es demasiado O sea Esto es demasiado Le voy a enviar un mensaje a Tonacho Diciéndole que quiero que se pase De Cout Y de Cout 2 Quiero ver Cómo sufre esto Y me lo voy a ver Para ver Yo que sé Aquí no hay ninguna palanca Nada, ¿verdad? No A ver Por aquí Nada, nada, nada Nada Tendré que saltar No Es que ya no sé Ya no sé Yo que sé ¿Qué hago? ¿Click? Puerta No A ver Muevo esto No lo sé Es gracioso Pero voy a tener que Yo que sé No quiero Es que no quiero cortar Pero estoy por cortar Y cuando descubra Cómo Ah, no Solo partículas Tengo que cortar Y cuando descubra Cómo se hace Pues Grabo Es que si no pierdo tiempo Y eso no me gusta La verdad A ver No sé No sé ¡Ay! Corto Corto y voy a pensar A ver qué se me ocurre Vale Vamos a ver ¿Está todo grabado? Vale Eh Sí, no Vale Vale Vamos a ver Yo digo Pongo aquí y digo No es igual ¡Una polla! Mira esto Qué hijo de puta Cómo se Cómo las lía Bueno, a ver Me quedo aquí Mientras voy a insultar Un ratito, ¿vale? Cómo la lía el cabrón, eh Madre mía Qué cargo estoy, ¿no? Cómo la lía el pedazo de mamón Madre del amor hermoso Me decís Tío, dar Pobrecito, te pasas Una mierda A ver Vale Todo rojo Lava Este no es TP Vale Todo azul Uy ¿Cuál era el código? ¿Era rojo o azul? No me acuerdo, tío Creo que era rojo Creo que era rojo Es que aquí hay lava, tío No entiendo nada A ver A ver Yo qué sé Nada La he liado Voy a empezar otra vez No sé Es que A ver Voy a asegurarme Voy a asegurarme Para ver ¡Coño! ¡Oh, amigo! Vale, vale, vale Vamos a ver ¡Claro! Vale, eso es lo que hay que hacer Aquí toca ver Rojo, rojo, azul Rojo, rojo, azul Rojo, rojo, azul Vale, pues vamos a saltar otra vez En el rojete ¡Qué cabrón, tío! O sea Yo es que ya no sé qué decir de este tío O sea, sinónimos Cabrón ¡Ya está! ¿Para qué quieren más sinónimos? Sinónimos, ¿sabes? Digo, insultos, perdón Este, en serio Este tío le pegaban de pequeño Como dice un suscriptor Este tío le pegaban de pequeño Y mucho Sí Le pegaban muchísimo de pequeño Vamos Seguro Madre del amor hermoso ¿Cómo cojones Se le ocurre estas cosas? En serio Yo tengo que Tengo que conocer a este tío O sea Yo tengo ganas de conocer A este tío Porque ahora aquí ya no son códigos Como en el 1 Aquí ya son Son la hostia Son la hostia simplemente Son la hostia Aquí es un azul Ahora pues es Azul, azul, rojo Azul, rojo, rojo Azul, azul, rojo Azul, rojo, rojo ¿Vale? Es azul Vámonos a ver Azul Venga Let's go Vámonos Tururú 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 Vale Bueno Quería comentar Vale Tenía muchísimas ganas Ya de volver a grabar The Code No continuaba Porque no tenía ni puta De cómo seguir Pero bueno Leyendo vuestros comentarios Como siempre Muchísimas gracias Vosotros ya sabéis que sois Los que Digamos Me aguantan Directamente Vosotros sois los que me aguantan Todos estos vídeos Todas estas locuras Hay gente que dice Que estoy como una cabra Y lo sé Pero bueno No pasa nada Lo hice para en plan Bien, hombre Vamos a ver Qué perra, tío Menudo Buah En serio, eh Ay Es que este mapa Me... Yo este tío Es que tengo que conocerle En serio lo digo No... Tengo que conocerle O sea Es que es así Eh... Estás de broma, ¿no? No puede ser eso tan fácil, tío Este es azul Vete Eh, eh, eh Mira eso Se está moviendo Se está moviendo ¿Lo estáis viendo? A ver A ver ¿Lo estáis viendo? Voy a verlo en el split Eso se mueve No sé si No sé si ya A ver, aquí va azul No sé si estoy loco Pero yo creo que se mueve Vale ¿Puede que esté loco? Sí Que puede que... Que sea de verdad También También Vale Vale, vale, vale Vamos, azul Otra vez Ahí, vale Por cierto Me habéis dicho Me habéis dicho Por ahí un suscriptor De por qué no hago Uno de esos Que ahora se han puesto de moda Unos mapas de terror Ya que con la 1.6 Punto... O con la snapshot de 1.7 Creo No sé Con el comando Se pueden hacer juegos de terror De verdad Entre comillas En el Minecraft Me habéis dicho ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? Pues porque no me gusta Pasar miedo Hice un vídeo de Stender hace mucho Que lo pasé mal Lo pasé muy mal Yo soy un Yorika Si es mal Lo podéis ver en el puto vídeo Soy una maldita nena Eh... Pero es que es lo que hay Yeah Abierto Es lo que... Ah, vale Es este Es lo que hay, señores Soy una nena Uy No me gustan los juegos de miedo Paso miedo Como bien el nombre vale Se dice O sea No me gusta el miedo Porque Creo que no tenía que haber tocado La press of play Vamos a ver Esto es verde Azul Rojo Amarillo Y aquí arriba Hay ¿Qué hay? Vamos a ver Vale, me hace TP Estamos en el mismo sitio Yo que sé ¡Uah! Vale Vale, vale, vale Secuencia de memorizar Verde Vale Vale, estamos en el contrario ¿Verdad? Verde, rojo Así Vale Verde, rojo Azul, amarillo ¡Uah! Me acaba de hacer un TP Es este O no ¡Uah! Otro TP A ver Me hace TP aquí ¿Verdad? Voy a volver a subir a probar Vamos a ver TP Sí Me hace un TP Vale Voy a intentar no tocar las press of plays ¿Vale? A ver qué pasa Aquí en la lava No, ¿verdad? No hay nada Vale Vamos a probar ¡Roja! Vale Eh Esto lo toco No sé para qué sirve Pero no ¡Amarillo! Vale Verde Yo que sé Me lleva al mismo sitio, tío TP Y vamos a probar la última Amarilla Verde Roja ¡Azul! Pues azul Amarilla Me suicido Vale ¡Quiero llegar! Vamos a ver Esto es peligroso Esto es muy peligroso Uno No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer Dos Sigo sin tener ni idea de lo que hay que hacer Tres Este tío se ceba mucho Muchísimo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Bueno Me está haciendo todo el rato de peste y me está poniendo nervioso Estas placas No sé para qué sirven Yo qué sé ¡Eh! Quieto, 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 quieto Vamos a ver La lava está Entre amarillo Y rojo ¿Vale? Vale Vamos a ir al azul Por ejemplo Ahí está No Amarillo Rojo Vale Pues vamos a ver al rojo Por ejemplo Estos están entre amarillo Que no cambia Tío Esto es un puto laberinto No sé qué hacer Estoy bastante perdido ¡Ay! A ver O pues aquí mismo Si es que no hay nada Que Es que no hay nada Que me dé una pista Tío No hay nada No hay nada Tío Nada Voy a ver cuánto llevamos Vale Llevamos 15 minutos Vamos a seguir Vamos a pensar A ver ¿Por qué hay amarillo? Mientras estaba viendo lo de grabar Se me ha ocurrido A ver En los otros colores había rojo Azul En los estos El primero creo que era Había dos rojos Vale Vamos a probar así Vale Amarillo Dos rojos había Ahora azul No Es aquí Dos azules Vale Y ya está Un momento Un momento Me lo habréis puesto Yo creo que en los comentarios Y vais a borrarlo ahora mismo Porque estáis viendo el vídeo Y vais a ver Lo tengo ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Qué hijo de puta! Amarillo, verde Azul Verde Vale, vale, vale Amarillo Verde ¡Hostia! Esto cuenta también, ¿verdad? Vamos a probar Amarillo, verde, azul Verde Vale, vamos a probar así Y si no contamos los rojos y los azules Amarillo, verde, azul, verde Vale, vale, vale Venga, vamos a dar Venga Amarillo, verde, azul Verde Amarillo Verde E Vale Verde Mira, siempre es a la izquierda Azul Reinicia No Azul, verde No Verde Aquí he tenido que pasar Vale, pues vamos a contar los rojos y los de esto Madre del amor hermoso ¿Cómo nos la va a liar este? O sea, voy a tener que Voy a apuntarlo, ¿eh? Vamos Voy a Vamos que sí voy a apuntarlo ¡Buah! Vale Amarillo Rojo Verde Amarillo, rojo, verde Azul Rojo 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 Amarillo, verde Rojo Azul Va Lo tenemos Señores Lo tenemos Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro Vamos Y es nuestro Vamos a ver Empezamos Amarillo ¿Dónde está el amarillo? Amarillo, puta Aquí Amarillo Empezamos ahora Rojo Rojo Verde ¿Dónde está el verde? Vuelve para atrás el pedazo de... Es que me cago en la puta Azul Esto es bestial, ¿eh? Cómo funcione esto Vamos Rojo Azul ¿Dónde está el azul? Ahí está el azul ¡Ay, mira cómo funciona esto! Rojo Joder, me voy a perder al final Ya verás Rojo Amarillo o verde Vale, amarillo Verde Rojo Y azul El rojo Vuelve otra vez Para atrás Ojito Y Uy ¡Eh! Aquí no hay Preso Place ¡Hijo puta Chaval! ¡Míralo! ¡Eh, eh! Que me muero de hambre Corre Dark ¡Corre Dark! ¡Ah! Cáete Tío, lo está haciendo OTP ¡Hijo puta! ¡Coño! ¿Qué hay que ir por aquí? ¡No! Me he muerto, tío ¡La madre que te parió! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios! Dios, me he mareado Me he mareado gritando ¡Ay! Dios, qué mareo ¡Hijo de puta! Corre, corre, dark Corre, 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 corre ¡Dejadme salir, hijas de puta! Dios mío, tío Esto no se puede ¿Cómo te puedes rayar tan...? ¡Ay! ¡Me hago! Corre, dark Corre, corre, corre Antes de que sea tarde Corre, 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 corre Por las esquinas Por las esquinas Corre, 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 corre ¡Mierda! Venga, vamos, vamos, vamos Nosotros podemos ¡Rápido! Date caña, coño Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está, ahí está Quita, 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 quítate Quítate, quítate, coño ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la puta ya! ¡Dios! Vale, a ver A ver, a ver, a ver ¡Tres, dos, uno, ya! Quita Quita, quita Putas arañas de mierda Vale Venga, vamos, vamos, vamos ¡Me llaman el experto! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Hijas de perra, tío! Lo había conseguido Vale, a ver ¿Es aquí? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me llaman el estratega! ¡No consigo hacer nada de estrategia! ¡Es imposible! Es que eso es de pasar de pura suerte, tío No me jodas ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Timeset night! ¿Que no tengo permiso? ¡Me cago en Dios! ¿Que no tengo permiso? ¿Te duermas? ¿Que te duermas? ¿En serio? ¿No es así? ¿Puedes dormir solo por la noche? Por favor Me están trolleando, tío ¡No! 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 ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¿Por qué? Hay que dormir Pero no sé cómo Vale Vamos a dejarlo por aquí Ahora mismo estoy muy estresado Y vosotros os estaréis partiendo el culo Voy a bajar el volumen bastante de este vídeo Porque he gritado demasiado Estoy malito de la garganta Y me la estoy dejando Pero vamos Me la estoy dejando muchísimo Vamos a dejarlo por aquí Perdonad Y vamos a continuar en el siguiente episodio Así que espero que os haya gustado Mandarle saludos al hijo puta Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós